Yo me siento, en la tarde de hoy, muy emocionada y muy esperanzada. Primero, muy orgullosa de la Organización de Mujeres. Hay que ser hablado de unas palabras aquí que se han repetido mucho. Militancia y pasión. A mí también me gusta la intensidad con que la mujer popular se presente, porque no es solamente decir presente, es decir, presente con el corazón. Y esa intensidad con que la mujer se entrega a las causas nobles y justas del pueblo de Puerto Rico es lo que nos distingue dentro de la organización del Partido Popular. Yo me siento verdaderamente representada cada vez que Carmen Yurín inicia alguna actividad. Ya sea en desafío a las autoridades federales allí, dándole al respaldo al gobernador de Puerto Rico y presidente de nuestro partido. Porque siempre la vi ahí y ahí estaba yo al lado de ella. Y yo vi a todas, cada una de ustedes allí. Eso es bien importante. La pregunta que le hizo el señor al compañero Batia, ¿qué puedo hacer yo? Decir presente. Así es que tenemos que actuar nosotros en estos momentos. Decirle presente a Puerto Rico. Ya no es a un partido. Ellos decían que porque habían ganado Cámara, Senado y Gobernación. Y yo me acordaba de las palabras de Muñoz. El triunfo no autoriza a ser escanalla. Y lo que se ha cometido con el pueblo de Puerto Rico es una escanallada. Y lo tienen que pagar. Yo he escuchado a todos y cada uno de estos muchachos. Y les digo muchachos porque yo estoy de una madre. Bueno, déjame, pero yo casi soy tía. Porque cuando nosotros andamos de aquí, yo decía Carolina. Fuimos a vivir al hotel de su abuela, el hotel Ponce. Llamaba allí Carolina frente a la plaza. Y su papá, el papá de Jaime, pero yo se crió junto conmigo. Éramos dos nenes prácticamente compañeros de juego. Así es que sí es verdad. Y todos ustedes, pues, se acuerdan cuando ustedes eran nenas y yo hacía la criada más cría. Ahí fue que se equivocaron conmigo. Cuando yo corrí la primera vez, el Poder de Puerto Rico votó por la criada más criada. No sabían si yo iba a poder dar el grado. Me dieron un cheque en blanco. Pero después, los próximos cuatro años, los otros, y los otros seis veces, me dieron su confianza. Y estuve veinticuatro años en el grado, de los cuales me hicieron su confianza. Y a estos siglos representados también. Los resantiados fueron más de los que están diciendo. Y les voy a decir por qué son más. Porque las primeras víctimas del partido de gobierno, y no me gusta que digan el partido de fortuno, porque ahí todos son cómplices. Del partido PNP, todas las primeras víctimas fueron los empleados de las 9.36. Así que eso tenemos que contar también entre los resantiados. Y tenemos que contar también a los resantiados. Cuando ellos llegaron ahora al poder y sacaron a todos los que eran populares, los que estábamos en puestos de confianza. A mí me faltaban dos años para jubilarme y me votaron. Y misericordiamente, en enero llegaron cuatro. Tenía yo una carta que me habían dejado el que me han escrito todo. Y no solo eso. Me metieron en cajas. Todas mis pertenencias y me llamaron para que las patatas recuerden, porque me las tiraron allá afuera. Así es la sensibilidad con que este partido actúa. Pero nosotros, los populares, tenemos una responsabilidad. Y es de seguir repitiéndole a la gente lo que está pasando. Porque todo lo que está ocurriendo, nosotros se lo advertimos en la pasada campaña. Yo recuerdo a Luis Vega Ramos en la tribuna, y recuerdo a Carmen Yulín, y recuerdo a Eduardo Batia, y recuerdo al gobernador, a Iván Cepedonirá, decirlo. Decirle a la gente lo que estaban entregando. Porque esto no se trataba de una elección donde cambia un gobierno por cuatro años o otro. Le estaban entregando el control del país a un partido que tiene unas tendencias nazistas de controlarlo todo hasta la judicatura. Y eso no se revierte en cuatro años. Pueden pasar más de 20 años que pueda corregirse ese daño que se le ha hecho al país. Yo me acuerdo cuando Carla Romero Barcero decía la estabilidad es para los pobres. ¿Ese se acuerdan del librito? Pues eso es lo que ellos están haciendo. Es una estrategia y un diseño. Hacernos pobres a todos los puertorriqueños. Primero quitamos las 936, después quitamos los empleados públicos. Y a que el partido, al país, tenga que arrodillarse a pedir la estabilidad por hambre. Ese es el diseño que hay. Hay un pueblo que está bien arrepentido. Bien arrepentido de que ellos repitiendo la mentira y nosotros diciendo la verdad, le creyeron a ellos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguirle repitiendo esa verdad que ya el pueblo tomó esa medicina amarga. Y seguirselo recordando hasta el extremo que en las próximas elecciones yo quisiera ver bien grande en esa pared la foto del matrimonio llorando, abrazado porque nos despidieron a las dos donde diga prohibido olvidar. Yo les quiero hacer una advertencia. Preparémonos para la huelga general como para un huracán. Cojamos agua, tengamos flashlight, tengamos velas, tengamos toda carne enlazada porque la indignación de un pueblo puede hacer que esto se extienda por más de un día. Cojan gasolina, en los tanques, todo eso es importante. Portuño dijo que no le iba a meter la mano en el bolsillo. Pero aquí ya casi nadie lleva dinero en los bolsillos. Los hombres tienen wallet y nosotros tenemos carteras. Nos han metido las manos en la cartera todo el pueblo de Puerto Rico y los hombres en todas las billeteras. Esto es lo que han hecho. No, es que nos llevaron la TH también. Nos llevaron la billetera, nos llevaron la cartelita del menudo y nos llevaron la TH y la tarjeta de crédito. Nos han llevado todo. Pero nos quieren llevar el país y no se vamos a permitir. Ustedes han visto el desmantelamiento de la cultura. Primero hablamos de todas estas agencias que son primordiales como la salud, educación, todo esto, la familia. Pero nos hemos olvidado a veces del daño que le puede hacer cuando un pueblo va olvidándose de su identidad. Por eso para ellos la situación es más alta. Porque esa es una afirmación de Puerto Rico. Y quieren acabar con ella. Qué pena que ya no están aquí aquellos que organizaron en el gobierno araña en todo mi país. Porque este es el recorso del gobierno araña que en todo lo haña. Por eso yo quiero que ustedes sepan que tenemos que dejar de decir el gobierno de Montuño y decir el gobierno del PNP. Y el PNP nunca más. PNP nunca más. PNP nunca más. Y vamos a ser en casa de Puerto Rico porque las mujeres que estamos viviendo presentes al país y con nuestros hombres vamos a hacer la diferencia y vamos a tener la razón. Señoras y señores hoy más que nunca siento el orgullo de ser popular siento el orgullo de ser puertorriqueña siento el orgullo de ser mujer. ¡Señora! 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 ¡Suscríbete al canal!